¡Colgante de color estelar! ¡Aplicar carga colorida! Con el poder de las estrellas seré Y dibujaré lo que yo siempre sabré Brillando, brillando, pretty cute Brillando, brillando, pretty cute Brillando, brillando, pretty cute Brillando, yo seré Brillando, yo seré pretty cute ¡La estrella parpadeó! ¡Te brillo en el espacio! ¡Soy Cure Selene! ¡La vía láctea que se extiende por todos los cielos! ¡Soy Cure Milky! ¡El resplandor ardiente que ilumina el universo! ¡Soy Cure Selene! ¡La misteriosa luz de la luna que brilla en el cielo! ¡Soy Cure Selene! ¡El espectro del arco iris que ilumina la galaxia! ¡Soy Cure Cosmo! ¡Star Twinkle! ¡Pretute! ¡Soy Cure Selene! ¡Soy Cure Selene! ¡Soy Cure Selene! ¡Soy Cure Selene!